¡Hola, Javibis! Soy Nadia Falak y hoy tenemos la lectura semanal. ¡Hola, Javibis! ¡Hola, Javibis! ¡Hola, Javibis! ¡Hola, Javibis! Y a todas las personitas que están enamorados de sí mismos también, que están solteros, solteras, pero amando la vida y los que no, es momento de comenzar a pensar en ese amor propio y empoderarse, ¿ok? ¡Feliz día del amor, Javibis! Bueno, dicen el amor y la amistad, pero bueno, el amor es uno solo en muchas formas posibles, así que por eso digo feliz día del amor. Como petición de ustedes, yo les dejé una encuesta y 71% votó por hacer una lectura de amor, así que esta semana la lectura es especial, porque justo cayó un 14 de febrero y vamos a hacer una lectura signo por signo orientada al amor. Que se nos viene el amor durante esta semana, ¿ok? Del 14 al 20 de febrero, que por cierto ya es la tercera semana de febrero, ¡wow! Vamos a estar estrenando el Encore Tarot o Ancore Tarot, que vieron el fin de semana, que les encantó, muchos de ustedes me preguntaron cuándo lo voy a utilizar y lo vamos a estrenar el día de hoy. Y vamos a usar el oráculo Lovers Oracle, solamente estos dos mazos el día de hoy, ya que son 12 signos, así que es harto rato leyendo y ando un poco agotadita, así que vamos a hacer la lectura con esos dos mazos. Y les voy a sacar numeritos acá con estos dados numéricos para la semana, ¿ok? El color de la semana también se los puedo dar, voy a ir canalizando información extra para ustedes. Y les recuerdo que estoy de vacaciones, así que no estoy haciendo lecturas por el momento, así que están en pausa mis lecturas, porque hay muchas personitas que me han estado preguntando para cuándo tengo hora de nuevo y lo más probable es que sea para marzo, pero no quiero comprometerme con fechas aún, ¿ok? Así que les dejo ahí el dato. De todas maneras, estoy recibiendo inscripciones para mi curso de tarot a todas las personas que quieran empezar en marzo conmigo, así que en mi correo, abajo en la cajita de descripción, me pueden contactar y pueden inscribirse o sacarse cualquier duda, ¿ok? Para la lectura de hoy les recomiendo ver su signo solar, ascendente y lunar, como siempre, porque de esa manera van a tener información más completa y van a tener un mensajito más directo. A veces conectamos más con nuestro signo solar, a veces con la lectura del signo lunar, sobre todo si se trata de sentimientos, de cómo nos sentimos, del amor, etcétera. A veces con nuestro signo ascendente, así que por eso les digo que vean los tres. Ahora, si no los conocen, vean su signo solar, que es el que todos conocemos y ya, ¿ok? No se olviden que en la cajita de descripción están los tiempos, las estampas de tiempo de cada signo, ¿ok? En la cajita de descripción, para que no tengan que estar adelantando el video ahí buscando su signo, ¿ok? Vamos a empezar. Bienvenido, Aries. Vamos con tu lectura para esta semana del 14 de febrero. Aquí tengo a Mu de Aries, lo vamos a poner acá para presenciar esta lectura. Quiero empezar con el oráculo del amor, con todo el amor inmediatamente. Vamos a ver qué tenemos para mis Aries esta semana. Sol, luna, ascendente. Por favor. Aries, wow, cayeron dos cartitas. ¿Cuál de las dos es? Vamos a pedir cuál de estas dos cartas es para Aries. Es esta. Se siente como un calorcito especial con esta carta. Dice que la vida es una serie de constantes ciclos de cambio, ¿ok? Cuando nosotros resistimos el cambio, nosotros vamos resistiendo el flujo natural de la vida y creamos estrés innecesario. Ve con el flujo de la vida, Aries. Deja que fluyan las cosas. Podrías sorprenderte de adónde te lleva. Mira qué lindo mensaje, Aries, para empezar tu lectura. Muchos de ustedes puede que estén resistiendo algún cambio en una relación. Puede que estén resistiendo a entrar en una relación, incluso si están solteros, solteras. Y te dicen que la vida va cambiando constantemente. Los ciclos se comienzan, se inician y se terminan y se van renovando una y otra vez. Y siento que aquí me están hablando mucho de personitas que están en una relación que se va transformando, que va cambiando. Y también de personas que están entrando a alguna relación, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos con el tarot. Vamos a estar estrenando el Anchor Tarot para hoy, como les decía al inicio de este video. Para Aries, primero, por supuesto, vamos a ver qué tenemos. Sol, luna, ascendente. Aries, sol, luna, ascendente. ¿Qué tenemos para esta primera lectura, por favor? Semana del 14 de febrero. Aries, por favor. Vamos a ver qué tenemos para Aries. Por favor, Aries. Esta. ¡Wow! La carta del diablo, Aries. Tenemos al diablo. Tenemos el page de copas. Aquí tenemos energía de Capricornio y de signos de agua. Cáncer, escorpio, piscis. Por favor. ¿Qué más tenemos para Aries? El juicio. Definitivamente aquí me están hablando de un ciclo que se termina, ¿verdad? Y el juicio representa esa energía. Voy a acomodar por acá tu carta inicial para que pueda caber bien. Ya que estoy percibiendo que hay una energía de un poquito de miedo a ciertos cambios. Un poquito de miedo a ciertas cosas que puedo estar sintiendo. Están como naciendo sentimientos nuevos. Siento aquí algunos Aries que están asustados de entrar a una relación por miedo a sufrir en esta relación. Por miedo a enamorarse y a perder el control. Me llega esta información. Siento que hay ciclos que se están cerrando aquí para dar vida a otras cosas. Y fíjate que el juicio me habla precisamente de cerrar ciclos, de cerrar etapas. De gente que vuelve de tu pasado. Por ejemplo, alguien que viene a buscarte nuevamente. Algún ex que está viniendo a atentarte desde el pasado. Y aquí te hablaban también de los ciclos. ¿Sí? Quiero saber qué más me pueden decir para Aries, por favor. Para complementar un poquito esta información. O sea, podríamos estar conectando con alguien del pasado. Está el rey de espadas. Tenemos aquí energía de signos de aire como Géminis, Libra, Acuario. Y también siento que un poquito de la energía de Virgo. Que aunque es signo de tierra, es muy analítico. Y tenemos la rueda de la fortuna. Hay cosas que se están moviendo en esta relación. Para dar inicio a cosas nuevas. Fíjate que acá tenemos el as de bastos. ¿Sí? Entonces lo voy a poner aquí también. Yo siento que tú tienes que comenzar a dejar que las cosas fluyan, Aries. No te estreses tanto. No trates de manejar la situación. Porque en realidad cuando se trata del amor, no podemos manejar muchas cosas. O sea, lo más que podemos hacer es tratar de dar lo mejor de nosotros. Tratar de hacer las cosas bien. Para no dañar a otro. Para no hacernos daño a nosotros. Pero más allá de eso, no podemos controlar a nuestra pareja. Lo que piense. Lo que sienta. No podemos controlar cómo evoluciona una relación. Cómo se va moviendo la energía. Y debemos simplemente dejar que las cosas fluyan. A veces entre más nos ponemos nerviosos. Y tratamos de controlar una situación más la embarramos, como decimos aquí en Chile. Y arruinamos lo que es la magia. Así que aquí te están diciendo en el fondo, Aries, que tienes que soltar tus miedos con este diablo aquí. Y que tienes que dejar que la energía se vaya moviendo. Porque la Rueda de la Fortuna te viene a hablar de movimientos para dar nuevos inicios. Yo siento que algunos de ustedes están poniendo algo más seria a la relación. Están llevando a un nivel superior la relación de pareja. Algunos están pensando recién en entrar a una relación para mis Aries solteros. Y siento que aún no se han entregado la posibilidad de entrar a esa relación con toda la energía. Siento que hay que cerrar ciertas etapas para poder abrir nuevas. Y aquí les digo, muchos de ustedes van a estar conectando con una expareja. Con alguien con quien se cerró un ciclo. O tú te pensabas que se había cerrado el ciclo, pero en realidad no se ha cerrado del todo. Y esta persona está volviendo a aparecer en tu vida para decir, hola, ¿cómo estás? Quiero verte, te he extrañado, quiero hablar contigo, juntémonos, etc. Siento aquí que puede ser que esta persona que se está comunicando no sea de signo de aire ni virgo, como te decía. Pero sí que sea una persona, puede ser capricornio también. Pero también puede ser una persona que simplemente viene con las cosas más claras. Es como que esta persona ha tenido cambios en su forma de ser, en su personalidad, en su forma de actuar contigo. Y estos cambios que tú estás viendo te han llamado mucho la atención, ¿sí? Qué fuertes eran esos motores afuera. Yo siento que aquí las cosas se van moviendo para bien, Aries. Estás como abriéndote a nuevos caminos y debes como, en el fondo, soltar, dejar que las cosas fluyan. Dejar que, dejarte querer, me dicen. Déjate querer. Ver cómo va avanzando la situación esta semana. Porque puede ser que haya algo importante, que el mismo día de hoy alguien te sorprenda, alguien te llame, te mande un mensaje o te haga saber algo importante. O puede ser que durante este fin de semana, por ejemplo, hayas tenido una conexión importante con tu pareja, si es que tienes pareja. O que durante la semana vayas a recibir una sorpresa de alguien, ¿ya? Y te digo desde ya que aquí me indican bastante que puedes ser una persona de tu pasado, ¿ok? ¿Qué más veo para Aries? Siento que hay que comenzar a enfrentar ciertos bloqueos que hay como en la manera en que te comunicas también. A veces te cuesta decir lo que sientes. Puede que seas de actuar impulsivamente a veces, Aries. Pero cuando se trata del amor, a veces te bloqueas, te vas hacia adentro y no expresas todo lo que podrías expresar. Por miedo a decir algo que vaya a espantar a otra persona o que no sea como bien recibido por un otro, ¿sí? Eso es lo que puedo percibir. Un color para Aries para esta semana, por favor. Le pido a mis guías que me den un color de la suerte para Aries. Estoy viendo el verde muy fuertemente. El color verde me está mostrando, de hecho, árboles, césped, como un campo en color verde, veo mucho verde. Así que, Aries, tu color esta semana es el verde. Los números te los voy a dar aquí con los dados para Aries. Tenemos el 50, el número 20, el 2, tenemos el 0, el 11, el 4 y aquí tenemos el 1, 4 y 2, ¿ok? Puedes ahí devolver el video, anotar los números y ver si te hace algún sentido, si significan algo para ti. Si hay como, por ejemplo, la fecha importante de alguien, el cumpleaños de alguien, sobre todo ya que estamos viendo la lectura de amor. Alguna fecha en la que se hayan conocido, por ejemplo. O si tiene que ver más bien con un número de ángel o con la numerología, busca ahí si es que algún número te hace sentido. Y busca qué significa también dentro de los números angelicales, ¿ok, Aries? Esta semana no les traje cristalito porque era una semana especial, así que vamos a ir variando un poquito. Y esa es tu lectura de hoy. Espero que tengas una hermosa semana, te mando un abrazo gigante. Bendiciones, todo mi amor para ti, Aries. Y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Hola, Tauro! Bienvenido, bienvenida a tu lectura para esta semana del 14 de febrero. Vamos a dejar a Aldebaran de Tauro por acá. Y vamos a empezar primero con el oráculo de los enamorados. Lovers Oracle. Vamos a empezar a barajar para ti, Tauro, esta semana, por favor, que se viene para mí. Tauro en el amor, en sol, luna, ascendente. Por favor, ¿qué tenemos para Tauro en el amor esta semana? Tauro, por favor, sol, luna, ascendente. Ok, me dicen que esta. Me da curiosidad cuando me dicen esa porque no sé, estas cartas las uso bastante y no sé qué mensajes tienen. Imposible aprendértelas todas. Wow, dice que cuando tú pasas de este mundo, cuando te vas de este mundo, digamos, no te llevas nada contigo, Tauro. Pero tu alma y tus memorias que has compartido con otras personas que amas, eso sí, eso sí que va contigo. Cuando tú te vayas, cuando partas de esta existencia, Tauro, no vas a llevarte tus posesiones, ni todo el trabajo que has hecho, ni todo tu dinero, ni nada por el estilo. Los recuerdos que tengas en tu corazón con las personas que amas, eso sí que es importante. Así que aquí te están indicando que es bueno que vayas acumulando buenos momentos, que vayas trabajando en adquirir cosas bonitas en cuanto a experiencias y no tanto en materiales, cosas materiales. Por ejemplo, está bien que tengamos el sueño de tener una casa, un auto, de tener propiedades, de tener ciertas cosas, pero cuando se trata de construir una relación, a veces eso no es lo más importante, ¿ok? Entonces te invitan un poquito a ver por ese lado la vida como un poco más romántica, ¿ok, Tauro? Vamos a ver qué tenemos con Tarot para ti. Por favor, Tauro, Sol, Luna, Ascendente. ¿Qué tenemos para esta semana del 14 de febrero en el amor? Amor para Tauro, por favor. Sol, Luna, Ascendente. Por favor, ¿qué tenemos? Ok, esta carta. Cinco de oros. ¿Te fijas que aquí me muestran como que hay algunos problemas financieros? Es como esta persona que viene y te dice, ¿sabes qué? No voy a poder hacer nada contigo para el día de los enamorados porque no tengo dinero. ¿Perdón? O sea, no necesitamos dinero para poder juntarnos, hacer algo juntos, salir a dar una vuelta, caminar. Quizá un helado. No es necesario tener tanto dinero. Y siento que aquí hay como ciertas trabas en ese sentido. Te estás como limitando bastante, Tauro. O puede ser tu pareja. En los casos que tenga una pareja que se esté limitando así. Y sale aquí el rey de copas, energía de agua, cáncer, escorpión, piscis. El ocho de copas. Fíjate que hay alguien dejando atrás aquí y sale claramente el símbolo de piscis en la luna. Wow. Tengo aquí una energía bastante clara de que hay personas que están con el corazón en la mano, lista para dártelo, o tú listo para darle el corazón a alguien. Pero tienes ciertas dudas porque sientes que te falta algo. Como si no cumplieras con ciertos requisitos. Pueden ser a nivel económico, como te digo. Pero por la carta que te sale acá. Pero no necesariamente. También puede ser que tú te sientas como un poquito inferior. Como que él es muy guapo, ella es muy guapa. No te va a tomar en cuenta. No se va a fijar en ti. Tauro, por favor, sal de ahí. Sal de ahí. Lo primero que tienes que hacer para conquistar el corazón de una persona es creer en ti. Eso es lo primero y lo más importante. Lo demás se va dando de a poquito. Entonces, siento que aquí algunos de ustedes están con un crutch. Que están enamorados, enamoradas y no se atreven a invitarlos a salir. Porque no tienen como gran cantidad de dinero para llevarlos a pasear, a comer, a lo que sea. O porque sienten que no son suficientemente inteligentes, suficientemente guapos, suficientemente atractivos de alguna manera para esa persona. Y aquí, cariño mío, te dicen que es momento de dejar atrás esas limitaciones y escuchar tu corazón. ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos para Tauro, por favor. Tauro, sol, luna ascendente. Tenemos el rey de bastos. Definitivamente, Tauro, empodérate. Es hora de tomar el toro por las astas y salir adelante, airoso, airosa, a buscar a esa persona tan especial. Si estás en pareja, lo mismo, Tauro. ¿Ya? Puede que estés lidiando con un Aries, con un Leo Sagitario o con un Cáncer Scorpio Pisces. O puede que no. No necesariamente. Pero aquí sale energía de fuego. ¿Ok? Tienes también el siete de oros. Y tienes también el page de bastos. Qué bonitas cartas, ¿verdad? Mira, yo siento, cariño mío, que tienes que ponerte las pilas en confiar en ti, en confiar en las posibilidades que tienes de conquistar a esta persona. Si ya es tu pareja esta persona, siéntete seguro y segura de ti misma. Necesitas conectar con tu diva interior o tu mujer ideal o tu hombre ideal, pero interno. O sea, yo tengo que ser la mujer más bella del mundo para mí misma y la más importante del mundo. Tengo que sentirme capaz de poder conquistar a cualquier persona porque si yo no creo en mí, estoy frita, como decimos aquí. O sea, no puedo aspirar a tener una relación o a hacer crecer una relación, a que se fortalezca una relación. Si ya tengo pareja incluso, si estoy dudando de mí, de mis capacidades, de cuánto valgo, de qué tan linda soy o de qué tan inteligente. O me siento inferior en alguna manera, ¿sí? No podemos llevar la relación a un siguiente nivel así. Así que siento, Tauro, que esta semana puede que estés dejando atrás esta sensación. Y si no, deberías empezar a trabajarlo porque eso te va a dar frutos y te va a ayudar a tener como una renovación de estas chispas, ¿ok? Puede ser con una persona con la que tú ya seas pareja o si estás soltero, Tauro, que sea una persona nueva con quien tú quieras tener una relación o a quien tú quieras conquistar y que esta persona vaya llegando a tu vida lo más rápido posible. Siento que es posible que puedas atraer a esa persona si tú realmente te enfocas en vivir esa relación y dices, esto me lo merezco porque yo lo elijo. Yo lidero lo que elijo, escucho mi corazón y decido ir por ello, ir por algo mejor, no ir por lo que yo siento que puedo conseguir y que puedo obtener porque yo soy inferior. No, cariño, ¿sí? No se consiguen las cosas, no se consiguen, ¿ok? Siento aquí que hay mucho que empoderarse, mucho que quererse, mucho que amarse, que respetarse. Y si tú, querida y querido Tauro, estás en una relación con una persona que te hace sentir inferior, que te dice cosas feas, que te hace sentir como que no vales, cariño mío, corre de ahí, por favor, corre de ahí. Porque cualquier cosa es mejor que tener una persona así a tu lado, ¿ok? Y créeme, vas a conectar con alguien más a futuro si es que ese es tu caso, no te quedes encerrada o encerrado en una relación tóxica, ¿vale? Vamos a ver tus números para esta semana. Hoy nos vamos a dar un cristal porque como tenemos esta lectura especial, les voy a dar números y voy a canalizar un color para ti, ¿ok, Tauro? Vamos a ver los números primero. Acá cayó el 10, ¿ok? Tenemos también el número 2, el número 1, el número 6, el 60, el 5 y el 4, 3, 2, ¿ok? Siento aquí el fuerte, el 6. Puedes buscar el 6, 6, 6. Aquí estoy viendo también otro 6. Definitivamente busca el 6, 6, 6. No, no es el número del diablo, es un número de ángel. Busca el número de ángel 6, 6, 6 y vas a ver a lo que me refiero porque ahí va a salir de la información que tú necesitas escuchar extra a esta lectura, ¿ok? Un color para, Tauro, por favor, pido para esta semana. Estoy viendo el morado, sí, el morado fuertemente. Morado, violeta, pero así oscuro como mis uñas, como los dados, ¿ok? Ese es el color para esta semana, Tauro. Moradito. Esa es tu lectura, cariño mío. Espero que te haya hecho sentido, que te haya gustado. Te mando un abrazo gigante. Muchas bendiciones. Y todo mi amor para ti, Tauro, también en esta semana del amor. Un besote. Disfruta este día y toda la semana estando solo o acompañado, ¿ok? Nos vemos pronto. Bye, bye. Hola, Géminis. Bienvenido, bienvenida a tu lectura para esta semana del 14 de febrero. Géminis, feliz día, queridos y queridas Géminis. Sol, luna, ascendente. Vamos a empezar con tu oráculo, por favor. ¿Cómo se ve el amor para Géminis esta semana que nos trae el amor? Géminis, sol, luna, ascendente. Por favor, que nos trae el amor para ti. Por favor. Esta de acá, ¿ok? Me parece que ya había salido, pero volvió a asomarse la cartita. Y dice, mira, mira la imagen, qué bonita. Sí, creo que es la misma que le salió a Tauro recién. Dice, cuando tú te vas de este mundo, no te llevas nada contigo, aparte de tu alma y las memorias o los recuerdos que tú has compartido con esas personas que amas. Así que, Géminis, es momento de ir acumulando buenos recuerdos. Haz cosas esta semana que realmente sean para ti importantes, que te vayan dejando un recuerdo feliz, que vayan dejando también a las personas que amas con ese recuerdo. No te concentres tanto en lograr cosas como complicadas o inalcanzables para ti en este momento o que sientes que son difíciles de hacer, sino que más bien concéntrate en disfrutar de cada momento, en estar aquí presente, en lo que estés haciendo aquí y ahora, ¿ok? Siento que es muy importante, sea lo que sea que estés haciendo. Vamos a ver qué tenemos con Tarot para ti, Géminis. ¿Qué se viene en el amor esta semana para mi Géminis? Solteros, en pareja, por favor, ¿qué es lo que se viene para Géminis en el amor esta semana? Semanita del 14 de febrero. Por favor, ¿qué se viene para Géminis? Recuerda que si llegas en otro momento a esta lectura, no es 14 de febrero, no te preocupes, la lectura va a llegar para ti en el momento perfecto, que la necesites oír, ¿ok? Veamos, por favor, Géminis. ¡Wow! Rey de oros. Tengo aquí energía de signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. Tenemos al loco, ¡wow! Tenemos también aquí el juicio. Veamos qué más tenemos. Se volteó el dos de espadas. ¡Oh, qué curioso! Vamos a sacar estas tres. Géminis, siento que estás con un bloqueo emocional y siento que va a haber una liberación. Es como que me mostraron aquí una liberación y me pregunté precisamente a qué se referían con esto. Me llegaron estas tres cartas y siento que se refieren como a una liberación producto de un dolor del pasado. Puede que en el pasado, por el juicio, hayas tenido una confusión, ya, por el dos de espadas, siento que puede que hayas tenido una confusión entre dos opciones. Estar con una persona, estar con otra. Estar con tu pareja, terminar con tu pareja. Entrar a una relación, quedarte soltero, etc. Y siento que aquí hay una traición que te mantiene atado o te mantenía atado y vas a estarte liberando, ¿ya? ¿Por qué te lo digo? Porque veo aquí este ocho de espadas y este siete de espadas que me habla de alguien que te pudo haber mentido, alguien que te pudo haber engañado. Siento aquí temas de infidelidades también. No para todos, pero para algunos sí que se sintieron muy traicionados. Puede que alguien les haya dicho algo que no era verdad, de hecho, y ni siquiera haya sido una infidelidad, pero que tú lo sufriste mucho y te dolió, sí. Siento que te vas a estar liberando de esa energía esta semana porque me muestran el Rey de Oros, que me muestra estabilidad, me muestra tranquilidad, me muestra como todo está bien. Y el loco que me habla de liberarme de algo. Entonces siento que algunos de ustedes puede que hayan tenido una experiencia, algunos, con un signo de tierra que no los dejó bien, otros, no es un signo de tierra, sino que puede que hayan perdido la estabilidad en un momento y que hayan dejado como huella en ustedes de manera negativa. Entonces aquí también te dicen que te guardes las cosas positivas que te llevas contigo, los recuerdos que has compartido con las personas que amas, que tomes todo lo que te sirva para el futuro y lo que no, cariño mío, déjalo en el pasado. Porque cualquier cosa que vengas arrastrando del pasado te va a dañar una relación actual o una relación futura. Siento que algunos de ustedes han entrado en contacto con una persona con quienes quieren tener una relación estable, pero están limitándose por temas del pasado. Es que en el pasado alguien me fue infiel y yo ahora no quiero entrar a una relación seria, prefiero estar como un poquito casual, como que estar y no estar, porque recuerdo ese pasado y me bloqueo mentalmente. Vuelvo a sentir esa sensación de dolor y de tristeza que no quiero volver a vivir por ningún motivo y me bloqueo y me cierro y resulta que al final le cierro las puertas a una persona que me puede querer bien, que me puede querer entregar todo y yo estoy ahí pensando es que me puede ser infiel, es que me puede mentir, es que me puede dañar, es que puede salir mal, bla, 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 bla. Ahora, actualmente, ¿dónde estoy? Eso es lo que tienes que pensar. Ahora, ¿dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Quieres volver a esto, Géminis? ¿Quieres volver a pasarlo mal, a bloquearte, a sufrir? Supongo que no, ¿verdad? No creo que sean masoquistas y quieran pasarlo mal. No. Entonces, ¿en qué te tienes que enfocar? En lo que tú quieres vivir. Da vuelta a la página, cierra ese pasado. No te pido que olvides porque probablemente no vas a poder. No se trata de olvidar. Se trata de ir sanando con calma, con tiempo, con paciencia, esa herida, pero enfocándome en lo positivo de la vida, en lo que yo quiero vivir. Incluso eso negativo, algo me dejó, algo me enseñó, por algo, pasé por eso. Y necesito sacar el aprendizaje para no volver a repetir el patrón y estar ahí en un bucle del cual no puedas salir. O sea, es importante que entiendas el por qué viviste lo que viviste y no lo vuelvas a repetir. Siento que algunos de ustedes están pasando por ciertos bloqueos mentales en una relación actual y otros que están solteros tienen miedo de entrar a una relación con una persona que parece venir a ofrecer algo seguro por algo del pasado. Puede ser que esta sea una nueva persona, que sea tu persona del pasado que te dejó marcada o marcada. Ve adaptando la lectura a ti. Vamos a ver los números para Géminis esta semana. Por favor, numeritos para Géminis. Números de suerte, números de ángel. Festas importantes pueden salir aquí. Que te digan algo a ti. Tienes dos veces el 10, cariño. Mira. 10, 10. Aquí hay algo importante, el 10. ¿Ok? Puede ser octubre. ¿Ok? Tienes el 18, el 5, el 4, el 2. ¿Sí? Y tienes también el 1, el 3 y el 4. Esos son tus números, Géminis. Vamos a ver, por favor, un color para Géminis. Color celeste. Color celeste. Me viene para ti, Géminis. Celeste. Celeste clarito. Celeste como el cielo cuando está soleado, así bonito. Ese celeste para ti. ¿Ok? Puedes vestirte con celeste, meditar con celeste, trabajar la comunicación, que es por algo ese color. Y mira, aquí predomina bastante el azul también, pero me viene el celeste para ti. Esta es tu lectura, Géminis. Espero que hayas vibrado con ella, que te ayude a dejar esos patrones viejos en el pasado y a empoderarte a vivir el amor tal como tú lo quieres en tu vida. Te mando un abrazo enorme, bendiciones, besotes. Todo mi amor para ti esta semana. Que tengas una excelente jornada. Y nos vemos pronto en un próximo video. Chau, chau. Hola, cáncer. Bienvenido, bienvenida a tu lectura para esta semana del 14 de febrero. Mis queridos cangrejitos, vamos a ver qué tenemos para ustedes con el oráculo de los enamorados. Por favor, cáncer. ¿Qué tenemos para mis cáncer? Sol, luna, ascendente. Por favor, cáncer. Sol, luna, ascendente. ¿Qué tenemos para esta semana? Por favor, cáncer. Se viene en el amor. Esta. Perfecto. Amor para cáncer. Tenemos aquí una chica que está como descansando, boca abajo. Se ven las líneas de la pintura. Me encanta. Miren, por favor, los detalles. Dice, si tú pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué sería? La respuesta descansa en tu corazón, no en tu mente, ¿ok? Porque el corazón es el portal del alma. Entonces, cáncer, esta semana escucha tu corazón. No te pongas a pensar en lo que podría suceder, en lo que podría salir mal, en qué pasa si hago esto, si hago lo otro, si lo digo, si no lo digo, etc. Escucha tu corazón. Porque te dicen, si tú pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué sería esa cosa que harías? ¿Qué sería? Y la respuesta está en tu corazón, porque no es lo primero que digas, ah, sí, esto me puede resultar o sería factible, esto lo puedo hacer. No, es lo que tú sientes que más quieres. Como cuando te dicen, ¿qué es lo que más quieres en el mundo, cáncer? Eso, eso que sientes en tu corazón, eso es. Y te dicen que sigas por ese camino, ¿ok? Va pasando un avión justo ahora. Puede ser que tenga que ver con viajes lo tuyo. Vamos a ver, o con alguien del extranjero. Veamos cáncer, por favor. Tenemos el 2 de copas. Cáncer, ¿qué energía más potente? Aquí hay una relación comprometida, una relación de amor, un compromiso, un amor muy grande, muy fuerte, cáncer. Puede ser que tú estés ya en una relación donde hay un compromiso bastante grande y puede ser que estés queriendo concretar algo más a futuro con esta persona. Mira, sale la suma sacerdotisa, high priestess. Y un segundo, dos. Tienes el 2, dos. El 5 de bastos, ¿ok? Aquí hay una relación donde hay cosillas que puede que haya cosas que no se han dicho o que se estén empezando a decir y que haya ciertos conflictos. Pero me muestra una relación muy fuerte, que hay un amor grande, ¿ok? Déjame ver qué más aparece, por favor. Cáncer, en esta semanita que se ve en el amor. Ojo que esta lectura puede que llegue a ti en otro momento que no sea la fecha que yo te estoy diciendo, ¿ok? Sale la carta del diablo. El hierofante. El page de espadas. ¡Wow! ¡Qué curiosidad! Yo siento que aquí hay algunas personitas que están en una relación bastante seria y pueden estar teniendo conflictos porque están presentándose terceras personas. Puede ser que tú te encuentres en alguna tentación, ¿eh? Porque veo aquí la suma sacerdotisa y veo la carta del diablo. Y veo el page de espadas, que puede ser alguien que te esté tentando por redes sociales, cáncer. Alguien que esté como haciéndote dudar de tu relación de pareja. Veo, por ejemplo, aquí, el 2 de copas, que hay un compromiso, que hay una entrega, pero que hay ciertas dudas por el conflicto. Puede ser que algunos de ustedes, me dijeron 4 años, puede ser que algunos de ustedes lleven 4 años en una relación, o un poquito más, o un poquito menos. Pero sí que me muestran relaciones como que llevan tiempo y que pueden estar siendo como un poquito monótonas. Que necesitan como introducir cambios en la relación, hacer cosas más variadas, hacer algún panorama diferente para no aburrirse. Porque sí siento que hay algunos que están siendo como tentados por redes sociales, me dicen. Por el diablo, por el page de espadas, alguien que te está espiando, ya, puede ser a ti o a tu pareja, o que tú estés viendo a una persona en redes sociales, o incluso hablando con esa persona. Por eso te dicen, busca la respuesta en tu corazón, porque si tú estás sintiendo tentación por algo, la respuesta está en tu corazón, cariño. A veces nos dejamos llevar por una imagen bonita, por una sonrisa, por una palabra que queríamos escuchar, y resulta que es una persona que nos está manipulando, ¿ya? Yo aquí no veo a alguien que venga como a meterse a tu relación con una intención amorosa, todo lo contrario, veo a alguien que viene a tentar, ¿ok? Si tú no estás en esta situación y por ningún caso te hace sentido esto, entonces probablemente lo tuyo es que hay muchas cosas que no se han dicho por miedo y necesitan hablarse, necesitan esta comunicación. Este miedo no te puede bloquear para poder expresarte en tu relación, porque aquí me muestra una relación firme, una relación estable, ¿ya? No importa si no llevan más de un año, pero sí es una relación que yo estoy viendo estable, que puede que haya ciertas dudas y ciertos conflictos, ciertas discusiones, porque no se lo han dicho todo, ¿ya? Y con decirlo todo no me refiero a que tú tengas que ahí abrirte con todos tus secretos y toda tu vida a tu pareja, pero sí decirle, por ejemplo, cuáles son tus miedos, tus aprensiones en lo que es una relación, o lo que tú piensas de él, de ella, que sea importante, que necesites como decirla, las cosas desde el corazón, ¿ok? Siento aquí que muchos de ustedes están con un miedo atroz a perder esa conexión tan bonita y necesitan tener más confianza. Y otros han tenido esa pérdida de la conexión y están mirando para el lado, están buscando a alguien afuera y a veces pasa que no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Entonces yo te invito ahora a darte cuenta de qué tienes, los que están en pareja y están dudando de si seguir en esa relación, date cuenta de qué tienes en esa relación, qué te entrega esa persona, quién es esa persona para ti, qué significa, qué pasaría si la o lo perdieras de tu vida, cómo te sentirías. Y empieza desde esa perspectiva a analizar la situación para que no vayas a cometer un error del cual después no puedas arrepentirte o no lo puedas deshacer, ¿ya? Ahora, si lo tuyo no es esa tentación, insisto, tienes que vencer esos miedos y ser más fuerte y decir, ok, yo quiero una relación que sea maravillosa, entonces debo confiar, debo expresarme, debo decir lo que pienso, lo que siento. Y si tengo dudas, si tengo miedo, si tengo inseguridades de que mi pareja pueda hacer algo, también, o sea, si yo estoy pensando y vibrando de esa manera, voy a terminar atrayendo que me suceda algo así y yo no quiero que me suceda algo así, entonces tengo que sacarlo de mi cabeza, ¿ya? Eso es lo que están guiando esta semana para ti, cáncer. Vamos a ver un color, por favor. Un color, estoy viendo el rojo y el naranjo. Vino primero el naranjo para mí y luego como que se tornó en rojo, así que cáncer esta semana tienes el naranjo y el rojo. Tú puedes utilizarlo como ropa, como un color para meditar, puede ser que conectes con ese color usando un objeto, un accesorio, como tú quieras, ¿ok? Númeritos para cáncer esta semana, por favor. Ya sean fechas, números de ángel, lo que a ti te haga sentido. El 6, el 18 sale acá y justamente el 6 por 3 da 18, así que si a ti te hace sentido eso, veo el 30 aquí, veo el 1, 2, 3 acá, veo el 2 y el 5, 5. Fíjate, está el 5 y el 5, tienes el 5 dos veces. Puede que hablen de mayo, puede que hablen de alguna fecha importante, de números de ángel, búscalos como te haga más sentido a ti cáncer, ¿ok? Esa es tu lectura para esta semana del amor, te mando un abrazo enorme, bendiciones, todo mi amor para ti cáncer. Espero que tengas un lindo día y una linda jornada y que tengas una buena semanita y que nos vemos pronto por aquí en un próximo video. Por ahora, me despido. Bye, bye. Hola, Leo. Bienvenido, bienvenida a tu lectura para esta semana del 14 de febrero, Leo. Vamos a dejar por acá tu caballero dorado. Y vamos a empezar con tu oráculo para ver qué se viene en el amor para ti, Leo, esta semana. Sol, luna, ascendente. ¿Qué tenemos para Leo? Sol, luna, ascendente en esta semana, ya del 14 de febrero. ¿Se me voltearon las cartas aquí? Ahora sí, por favor. Energías para Leo, mensajito para Leo. Sol, luna, ascendente. Mensajito para el amor esta semana. Esa como que quiso caer. Uy, la gatita está aquí abajo de la mesa. Acaba de clavar las uñas en una pierna. Me atacaste, Leo, con tu energía felina, ¿eh? Ya, mira qué linda carta. Y dice, look inside yourself. Mira dentro de ti misma o de ti mismo. Examina qué es lo que está causando que te sientas de esta manera. Cualquier cosita que te esté incomodando, que te esté dando vueltas, que te esté ahí, como que no te suelta Leo, que te da vueltas y te da vueltas, revisa dentro de ti. ¿Qué es lo que te está haciendo sentir así? ¿Qué es lo que está haciendo que te sientas de esta forma? Puede ser que algunos de mis Leo solteros se estén empezando a enamorar de alguien y no lo tengan claro. Puede que otros estén sintiéndose incómodos, por ejemplo, en una relación, por alguna razón, y no lo tengan claro, no estén siendo conscientes. Entonces, revisa Leo, por favor, dentro de ti. ¿Qué es lo que está haciéndote sentir así? ¿Qué es lo que está causando esto? ¿Ya? Puede que tengas un sentimiento de molestia, de inquietud, de inseguridad, o puede que sea todo lo contrario, que sea un sentimiento muy bonito, muy agradable, una sensación de felicidad, de añoranza, lo que sea. Revísalo. Vamos a ver qué nos dice el tarot para ti. Y, por favor, para mis Leo, sol, luna, ascendente. ¿Qué se nos viene en el amor para esta semana? Por favor, Leo. ¿Qué se viene en el amor para esta semana del 14 de febrero? Por favor. El carro. ¿Qué tenemos energía de cáncer? El mago. ¡Wow! La comunicación de mercurio. El 2 de oros. A ver. Yo siento, Leo, que tú te empoderaste a avanzar. Puede que hayas tomado las riendas de tu vida, que hayas tomado la iniciativa en una relación y que te hayas decidido a crear algo con esta persona. Pero se ve que hay algo que te hace dudar, algo inestable, algo no te hizo sentido. Siento aquí que hay algunos, Leo, que han conocido hace poco a una persona, se decidieron a entrar a una relación, a empezar con esta persona. Algo, algo, digo, porque puede que no sea algo serio, pero están saliendo. Pero hay algo que no te hizo sentido, algo que no te gustó, algo que te mantiene un poco inestable, Leo. Déjame ver qué más aparece para ti. Como les digo, para algunos va a ser algo, una sensación positiva, para otros no tanto. El 3 de bastos me habla de conectar con algo más, de ampliar mi camino, de abrirme a otras opciones. Está el 3 de copas, Leo. Aquí siento que hay algunos que están dudando porque conocieron a otra persona. Ok, Leo anota este número de ángel que se acaba de hacer presente fuertemente. Tienes 3 de bastos, 3 de copas, 3 de oros. Tienes el 3, 3, 3, pero claramente aquí. Wow. Nunca pasa esto, no suele pasar. Que salgan así seguidos los números de distintos palos, de hecho 3, 3, 3. Pero aquí están. Y siento que me están hablando de que hay una tercera persona. Ok. Siento que algunos de ustedes estaban saliendo con alguien, conectando con alguien y de pronto conocieron a alguien más. O volvió a acusarse por tu vida a tu expareja y te está haciendo dudar. Puede que algunos de ustedes vayan como con mucha seguridad y luego empiecen a sentir que la cosa no es tan como ustedes pensaban. Como quizás, quizás sí, quizás no. Quizás deba esperar, quizás deba avanzar. No lo sé. Y ahí te veo como dudando un poco. Ok. Puede ser que se te estén presentando oportunidades nuevas. Que se te estén abriendo opciones con una persona que tú no pensabas. Y también puede ser que alguien esté regresando a tu vida y tú decías, bueno, esa persona ya nunca más va a volver. Y aparece. Y te hace dudar. Aquí te veo también celebrando bastante esta semana y te veo con bastante, como equilibrando el trabajo y la celebración. Como que vas disfrutando de la vida, pero también trabajando bastante. Y siento que vas a estar siendo apreciado por una persona o por más de una persona, Leo. Busca dentro de ti mismo. ¿Por qué estás sintiendo estas dudas? ¿Por qué estás cuestionándote? ¿Dónde está esta situación? Puede que ni siquiera haya una tercera persona, pero tú estás saliendo con alguien y piensas en alguien más. Y esta persona no tiene ni idea de que tú te acuerdas de ella, de que piensas en él, en ella. Y ahí está la duda. Ahí está la indecisión. Ahí está la inestabilidad en esta decisión de avanzar. Y te tiene como un poquito bloqueada tu magia. ¿Ok? Se vendría a ser como la energía de un mago invertido. No estás pudiendo usar tu poder como corresponde porque estás con dudas todavía, Leo. Entonces, revisa dentro de ti mismo, dentro de ti misma, qué es lo que te está haciendo vibrar así. ¿Ok? Siento que tú quieres llegar mucho más lejos. Acabo de fijarme que esta carta tiene el símbolo de Aries ahí, por si te hace sentido. Si estás lidiando con algún Aries, otro signo de fuego. Y siento que estás como buscando algo más allá de tus fronteras. Más allá de lo que tú mismo o tú misma te imponías como posible para ti. Vas por algo más grande. Y siento que a veces eso te desestabiliza porque te hace dudar de si vas a ser capaz de lograr eso o no. De si vas a ser capaz de conseguir eso que quieres, que parece que es como un poco más difícil de lo que tú pensabas, pero que no es imposible. Entonces, yo siento que aquí es donde tienes que aclararte un poco más. ¿Sí? Puede que se te presenten ciertas dudas esta semana, pero también puede ser que esto lo vayas resolviendo. Me dicen aquí como con tu pareja. Si estás en pareja y estás dudando, me muestran trabajo en equipo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde puede que resuelvas esto con alguien o que lo resuelvas tú sola o tú solo. ¿Ok? Sí, siento que aquí hay como que desbloquear esta capacidad de manifestar y de crear lo que yo deseo. Pero no obvíes esa sensación que puedas estar teniendo dentro. Porque si dentro de ti sientes que algo no está cuadrando, que algo no encaja, que algo te hace sentir incómodo o incómoda, entonces debes revisarlo. ¿Ok, Leo? No lo dejes pasar así nada más. ¿Sí? Vamos a ver un color para ti, por favor. Pido un color para Leo esta semana. Me muestra en color negro. Y no es que vea un vacío negro. Veo como ropa negra, chaquetas de cuero, zapatos así como botas largas de cuero. Veo accesorios negros. Así que es tu color para esta semana, Leo. Color negro. Dicen que el negro no es un color, pero de todas maneras puede ser bueno para ti que te vistas de negro. Puede que te sientas más seguro, más segura, que te ayuda a decidir, etc. ¿Ok? Numerito, por favor, para mi Leo. Por favor, Leo. Tenemos el 4, el 3, tenemos el 2, el 3, el 4, tenemos el 12, tenemos el 9, el 70 y tenemos el 3. ¿Ok? Puede que alguno de estos números te haga sentido como una fecha o algo importante. Puede ser, por ejemplo, diciembre ahí, puede ser marzo por acá, o puede ser simplemente los números de ángel o números en numerología que tú estés recibiendo información. Busca en internet qué números te hacen sentido a ti, qué mensajes tienes y de todas, 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 todas maneras busca el 333, que ese sí que es un número de ángel, pero directo para ti. Búscalo como número de ángel ese sí o sí. ¿Ok? Esa es tu lectura, Leo. Te mando todo mi amor y bendiciones esta semana. Que tengas un excelente día, una excelente semanita. Muchos abrazos, muchos besos, disfruta de la energía del amor. Y nos vemos pronto en un próximo video. Bye, bye. Hola, Virgo. Bienvenido, bienvenida a tu lectura para esta semana del 14 de febrero. Virgo en sol, luna, ascendente. Veamos qué tenemos para ti con este oráculo del amor. Virgo, por favor, sol, luna, ascendente. ¿Qué se nos viene en el amor para esta semanita? Por favor, para mis Virgo. Esta, ok, saltó así como yo. Ok, tú serás. Uy, esta gatita está empujando la puerta. Mira esta carta, Virgo. Hay una conexión bastante bonita entre estas personas. No solamente es una conexión a nivel sexual, sino más bien como una entrega de amor. Fíjate que se ve esta energía bonita. Y habla de la unión sexual. Y te dice que honres el lugar, el uno en el otro, donde ustedes son un alma eterna. Ok, porque vas a encontrar verdadera alegría o verdadera felicidad en esto. Yo siento que aquí me están hablando de conectar muchísimo, pero con la persona correcta. No siempre estamos conectando con la persona correcta. A veces estamos conociendo a alguien y nos podemos involucrar con una persona que pueda estar con cierta toxicidad. Mezclamos nuestra energía con personas que no realmente aportan y terminamos dañándonos. Toda la energía, todos los karmas, las energías como tóxicas, negativas que puede tener una persona. Al estar en contacto sexual con otra se traspasa y uno queda cargado mucho de esa energía. Y aquí te dicen que utilices la conexión con tu persona especial, con tu pareja, para honrar ese lugar en el que ambos son conectados. Y que encuentras felicidad, bendiciones en esta situación. Y siento que cierto enriquecimiento el uno al otro a nivel energético. Porque las cosas positivas igual se transmiten. Entonces, como que te guía un poquitito esta carta a que hagas bien las elecciones de con quién vas a compartir esos momentos tan íntimos. Sobre todo si eres soltero o soltera, ¿ok? Vamos a ver, Virgo, ¿qué tenemos para ti esta semana? Por favor, en el amor. Por favor, por favor, para mis Virgo, esta semana del 14, ¿qué es lo que tenemos en el amor? Por favor, Virgo, por favor, ¿qué tenemos para esta semana? El juicio. El 8, ¿sí? El 8 de oros. Esta quiero sacarla, eso es. El 10 de copas y baraja. Perfecto, barajo. Yo siento que aquí, mira, como dejé esta carta sin querer. Creo que el trabajo que vas a estar haciendo es en la felicidad, en estar feliz en pareja. En trabajar en hacer feliz a tu pareja y en estar feliz tú también. Y también siento que los Virgos que están solteros están trabajando en encontrar felicidad y estabilidad en ustedes mismos, ¿ok? Escuchan a la gatita que está aquí me voyando. Está como hiperquinética hoy. Por favor, ¿qué más tenemos para Virgo? Soy luna ascendente. El 5 de copas. Ahí está ese juicio. Tenemos el 10 de oros. Mira, y junto con el 10 de copas. Y tenemos el 9 de oros. Wow. Siento que aquí hay... Es como si tú dijeras, por fin encontré lo que estaba buscando. Siento que algunos de ustedes están en pareja con una persona que sienten que por fin vino a llenar un espacio que sentían vacío. Un espacio que sentían que nadie iba a poder llenar. Incluso algunos de ustedes puede que hayan vuelto con una expareja. Porque veo aquí que están trabajando en encontrar la felicidad luego de haber perdido a esta persona. Y otros están como reconstruyéndose luego de haber perdido a alguien importante. Por ejemplo, terminaron una relación muy importante que fue muy fuerte para ustedes. Y se están decidiendo a reconstruir su corazón. Abrirse a conocer a una nueva persona. Y está llegando esa persona a su vida, ¿ok? Siento que aquí hay muchos de ustedes que están también solteros, solteras. Pero trabajando bastante en empoderarse y en sentirse como completos y plenos con lo que ya tienen. Como que no están dependiendo de un otro. Y eso es súper importante, Virgo. Porque cuando estamos sintiéndonos tranquilos en nuestro interior y sintiendo que tenemos lo que necesitamos dentro. Pero no nos presionamos y no nos obsesionamos con encontrar una pareja. Sino que más bien dejamos que esto suceda. Que la persona correcta llegue. Que la manifestemos de forma consciente. Y eso es lo que siento que estás como trabajando para ti en este momento. Si estás soltera o soltero. Si estás en pareja, vaya que estás conectando. O sea, siento que estás conectando mucho con una persona. Y siento que esta persona también está en conexión contigo. Ambos se complementan y se conectan mucho. Pero ambos también son seres completos. Por eso es que se complementan. Y no son como necesitando el uno al otro. Sino que están como más bien compartiendo el uno con el otro. ¿Sí? Ahí puedes ver un poquito mejor tus cartas. Yo siento aquí que mis Virgo están muy felices con una persona. Y si no están con una persona, están muy felices consigo mismos. Y eso es increíble. Cuando logras estar en ese nivel de armonía interior, es maravilloso. Así que Virgo, disfruta de esto. Trabájalo. Porque no es algo que se dé fácil. Es algo que hay que trabajar todos los días. Que hay que fortalecer todos los días. Para sentirte a tu estable. Y poder definitivamente conectar con tu persona especial. O a futuro, con una persona especial para ti. Que realmente sea alguien que venga a entregarte. Y tú también a ella o a él. Pero no que sea como una necesidad del uno al otro. Sino un complemento. ¿Sí? Muy, muy bonita energía aquí, Virgo. Vamos a ver. Voy a pedir un color para Virgo, por favor. Voy a cerrar mis ojos. Lo he estado haciendo así con todos los signos. Para canalizar un color. ¿Sabes qué? Estoy viendo el dorado. Y lo estoy viendo todo el rato. Desde que empecé a hacer tu lectura. Que veo dorado, dorado, dorado. Me muestran el dorado para ti esta semana, Virgo. Así que puedes vestirte con alguna cosa dorada. Usar objetos dorados, accesorios, etc. Porque eso te va a estar ayudando a conectar con una energía muy potente esta semana. Ese es el color para ti esta semana. El dorado. Y numeritos para mis Virgo, por favor. ¿Qué tenemos? Virgo, por favor. El 10. Ya estaba mirando el 10. Te salió el 10 de copas. Te salió aquí el 10 de oros. El 20, que es el juicio, que es 10 más 10. Y te vuelve a salir el 10. Aquí hay algo importante con el 10. ¿Ok? Tienes el 2 y el 2 y el 2. ¿Ok? Aquí hay un 2-2-2 para ti. Número de ángel. Anótalo, por favor, Virgo. Número de ángel 2-2-2. Busca en internet. Número de ángel 2-2-2. Significados. Y vas a ver qué mensaje extrae para ti. Tienes el 60, el 3 y el 2-1-4. ¿Ok? Esos son tus números el día de hoy. Tu color es el dorado. Tu lectura de esta semana del 14. Y te mando un abrazo. Bendiciones enormes. Todo mi amor para ti, Virgo, esta semana. Disfruta de la energía que hay. Disfruta de este empoderamiento. Y espero que nos veamos muy pronto por aquí en una próxima oportunidad. Por ahora yo me despido. Que te vaya excelente. Bye, bye. Hola, Libra. Bienvenido. Bienvenida a tu lectura para esta semana del 14 de febrero. Febrero. Vamos a ver qué tenemos para ti con el oráculo del amor. Libra, por favor. Sol, luna ascendente. Que se viene en el amor para Libra, por favor. Wow. Y cayó una carta. Cayó aquí al lado. Mira esto. Libra, por Dios. Tienes una conexión muy fuerte con una persona. Aparece la unión sagrada. Honra y atesora tu relación. Porque es realmente sagrada. ¿Qué te estoy diciendo? Aquí hay una conexión muy fuerte. Libras que están en pareja. Ojo con esa persona. Porque podría ser un alma gemela. Libras que no están en pareja. Ojo porque hay alguien que está esperando por ti. Que está pensando en ti. Que te está buscando. Porque hay una unión con esta persona que es sagrada. ¿Ok? Siento que aquí hay energía sexual muy fuerte. Esta semana puede ser que estés con una energía sexual muy fuerte. Con mucha conexión. Y puede ser también que sea energía de atracción. De sentir como que quieres estar mucho con esta persona. Te llama mucho estar con esta persona. Etcétera. Puede que percibas mucho la energía. Como que se movió la cámara. Veamos qué tenemos con el tarot. Libra, por favor. Sol, luna, ascendente. ¿Qué tenemos para esta semanita del 14 de febrero? Para mis Libra. ¿Qué tenemos para mis Libra esta semanita del 14 de febrero? Por favor. ¿Qué tenemos para Libra? Sol, luna, ascendente. Libra, por favor. ¿Qué tenemos? Semana del 14 de febrero. Está el ermitaño. Night of Cups. Este es el caballero de copas. ¡Wow! Y el mago. Libra, estoy percibiendo que algunos de ustedes estaban sintiéndose un poquito solos. Un poquito solas. Y están empezando a conectar con una persona que viene en su blanco corcel, como dicen. Viene aquí a todo lo que da para conectar contigo. Alguien te va a estar enviando un mensaje. Alguien se va a estar comunicando contigo, Libra. Y te va a estar diciendo algo importante. No siento que sea algo como un hola, ¿cómo estás? Siento que es más bien un necesito decirte algo porque ya no doy más. Y alguien que podría estar confesándote su amor. ¡Wow! Tenemos energía de Virgo. Tenemos energía de Cáncer, Escorpión y Pisces. ¿Ok? Y aquí la carta del mago que representa la comunicación de Mercurio. Alguien va a estar actuando. Alguien va a estar dando un paso hacia ti. También puede ser que seas tú mismo. Que estás como queriendo acercarte a decirle a alguien. ¿Sabes qué? Ya no puedo más. Necesito decirte que te amo. Así. Así de fuerte. Necesito declararte mi amor. Ok. Libra, por favor. Tenemos aquí al Rey de Oros. Puede ser un Virgo, como te digo, porque está la carta del ermitaño. También puede ser una persona de Tauro o de Capricornio. Aunque recuerda que los signos son referenciales. No son siempre exactos. Así que si no puedes tomar esta información como algo tuyo, no te preocupes. Déjala ir porque solamente es referencial. Tenemos la justicia. Aquí está tu energía. Siento que aquí hay una conexión importante con alguien. Que sientes que es como tu igual, tu espejo. Y el Cuatro de Oros. Pero hay cosas que no has querido como expresar. Como que no has querido decir. Esa es tu carta. Ok. Libra, la carta de la justicia. Es la carta que representa Libra en el Tarot. Y siento que aquí está apareciendo como para mostrarte que esta persona es tu espejo. Que vas a estar conectando con alguien que sientes que es como igual que tú. Que es como perfecto, perfecta para ti. Y ahí está esta unión sagrada. Y si no sientes que esa persona sea alguien de tu entorno todavía, es que está vibrando con tu energía. Puede ser que estés teniendo una conexión de llamas gemelas con alguien. Y que te esté hablando, te esté comunicando desde otro lado, desde otro país, desde otra ciudad, desde otro plano incluso. Porque a veces cuando uno tiene una llama gemela, puede que tú encarnes y tu llama gemela se quede guiándote dentro de tu jerarquía espiritual. Para acompañarte, para guiarte en tu proceso en esta vida. ¿Ya? Cada uno tiene experiencias diferentes. Pero ahí hay que ir viendo con cuál conectas. Yo siento que aquí definitivamente los Libra que están sintiéndose un poquito solos van a dejar de sentirse así. Van a empezar a recibir como una conexión fuerte con alguien. Y esto se va a volver estable. ¿Ok? Se va a volver firme. Y es como que vas a recibir un regalo, siento. Después de mucho tiempo de haber esperado que llegara ese regalo a tu vida. Es como que al fin llega esta persona que tanto esperaste. Que tanto deseaste. Y que tanto decías, ¿por qué no llega? ¿Por qué yo estoy solo? Yo estoy sola. Y me siento así. Y siento que nadie encaja conmigo. Y siento que no encuentro a esa persona. Y va a estar llegando. ¿Ok? Siento fuertemente la conexión con una persona de otra vida. Siento que, por eso les digo, llamas gemelas. Aquí debe haber muchas. Porque siento muy fuertemente esa conexión desde otros tiempos. Esto viene de mucho antes. Esto viene de bastante, bastante tiempo atrás. Y lo estoy sintiendo como algo que tú estás recordando incluso. Es como que cuando veas a esa persona, tú te vas a acordar de lo que viviste con él o con ella. Y vas a decir, oh, es él o es ella. O es esta persona lo que yo estaba esperando para mi vida. Lo que yo estaba buscando. Lo que yo estoy sintiendo ahora. No pensé que lo iba a sentir. No pensé que lo iba a volver a vivir. ¿Sí? Qué lectura más romántica, Libra. Mira cómo me hacen hablarte. Vamos a ver tus números para esta semana. Wow, Libra, estás romántico esta semana. Demasiado. Wow, tenemos el 111 para ti. Tienes el número 1 por separado. Tienes el 11 por separado. Y tienes el 111. También puede ser esto una fecha, ¿ok? El 11 de enero. El 1 de noviembre. No sé. Ve ahí cómo lo vas adaptando a ti. Tienes el 8 por acá. Tienes aquí. Veo el 4, 2, 1. Y veo el 1, 2, 3. Veía las dos caras así en el mismo ángulo. Aquí está el 5. Tienes el 10. Y tienes el 20. Todos esos numeritos para ti. Ve cómo te hacen sentido, Libra. Si son, por ejemplo, una fecha importante, una edad de alguna persona o si representan un número que está en código por numerología o por números de ángel. Tú ves viendo qué te hace sentido y si quieres buscar significados los buscas en Google, ¿ok? Y por último, un color para Libra, por favor. Vamos a canalizar. Estoy viendo un lila como color lavanda. Lila, clarito. Como el morado, clarito. Pero muy clarito. Lila tipo color lavanda. Y celeste también. Un celeste muy clarito. Como esos que hacen la ropa de bebé. Así. Lila y lavanda. O sea, lila, lavanda y celeste. ¿Ok? Eso quise decir. Y esa es tu lectura, Libra. Gracias por esta energía tan romántica, tan de amor, tan ad hoc con esta lectura del día de hoy. Espero que estés disfrutando. O que hayas disfrutado un bello fin de semana si estás en pareja. Te mando un abrazo gigante. Te mando mucho amor. Muchísimas bendiciones, Libra. Que tengas una excelente jornada. Besotes. Y nos vemos pronto por aquí en un próximo video. Bye, bye. Hola, escorpión. Bienvenido, bienvenida a tu lectura para esta semana del 14 de febrero. Y aquí me quiero aprovechar para decirle feliz día del amor a mi love. My love, que es escorpión. Así que un besote, mi amor. I love you. Y vamos a comenzar. Recuerden que estas lecturas igual son atemporales. Yo las estoy enfocando ahora para la semana del amor. Pero si tú llegas a este video por casualidad, que no es casualidad, más adelante y ni siquiera es 14 o ni siquiera es febrero ya, no importa. El mensaje llega para ti en el momento que debe llegar, ¿ok? Así que vamos con este mensaje de amor para mis escorpiones. Por favor, escorpiones. ¿Qué tenemos para ustedes? Sol, luna, ascendente. Veamos, escorpión. Sol, luna, ascendente. ¿Qué tenemos para el amor en esta semana? ¿Qué se nos viene? Por favor, para escorpión. Ok, sentí. Voy a seguir barajando. Me quedó la duda ahí de dos cartas. Esa es. Miren, vuelve a moverse. Se mueve y aparece y me quedó la duda y volvió a moverse. Ok, esa es la carta. Escorpión, ¿qué tenemos para ti esta semana en el amor? Mira qué linda paloma. Guau, te dice que tú no siempre vas a entender por qué ciertas cosas pasan o suceden, ¿ok? Te dicen que de todos modos siempre hay un propósito superior para cada evento en tu vida. Que a través de la tormenta una bendición puede ser revelada. O sea, que si hay cosas conflictivas y estás pasando por un mal momento, puede que no lo entiendas en este momento, escorpión. Puede que sientas que no debes pasar eso, que por qué estoy sufriendo así, por qué lo estoy pasando mal. Pero cariño mío, te digo que probablemente en unos días más, en un tiempito más, vas a saber el por qué de eso. Y vas a decir, guau, realmente tenía que pasar por esto para poder encontrar algo mejor. Y siento que pronto vas a saber de esta bendición que está llegando a tu vida a través de esta tormenta. Como bien dicen, después de la tormenta siempre sale el sol. Así que, escorpión, por favor, no pierdas la fe, ¿ok? Veamos qué tenemos en el amor con el tarot para mis escorpiones. Sol, luna y ascendente. Escorpión, sol, luna, ascendente. Por favor, ¿qué tenemos para esta semanita en el amor? Escorpión, por favor. Guau, se voltearon dos. Tenemos el tres de oros. Tenemos el tres de copas. Aquí tenemos el tres de bastos increíble. Baraje, igual salieron los tres. No recuerdo qué signo le salieron también tres veces el tres, pero que a otro signo le salió también. Yo dije que esto era muy raro, que nunca pasa y acaba de volver a suceder. A pesar de que saqué una carta de otra parte, o sea, tienes el tres, 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 escorpión. Así que, aunque todavía no te dé tus números, busca de inmediato el número tres, tres, tres en Google. Número de ángel tres, 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 para ti, ¿ok? Y tenemos aquí que hay bastante trabajo y esfuerzo en equipo. Hay celebraciones y hay viajes, estoy percibiendo. Expansiones. Fíjate que aquí veo barcos. Y veo celebración, celebración, como que hay mucho trabajo, celebración y viajes. Puede ser que alguien esté trabajando duro y se esté tomando unas vacaciones. Esté celebrando con amigos, con amigas, con su pareja. Veamos qué más tenemos, por favor, para escorpión. Tenemos el mundo, ¡guau! La mejor carta del tarot. La autorrealización. El siete de copas. Las ilusiones, los sueños que se están haciendo realidad. Uno más, por favor, escorpión. Para esta semana, por favor, que tenemos el mago. Escorpión, tienes una energía excelente. O sea, si lo estás pasando mal, si estás con tu corazón roto, si acabas de terminar una relación, te digo de inmediato que vas a entender el por qué muy pronto. Te estás expandiendo a algo nuevo y algo que realmente es algo con lo que sueñas. Estás encontrando la autorrealización. Puede ser que este bloqueo, pelea, discusión, término incluso con una persona, te lleve a conectar con alguien mucho mejor. Con el amor de tu vida, con algo que estabas buscando hace tiempo. Siento que algunos de ustedes puede que estén conectando con personas de otro lado, de otra ciudad, de otro estado, de otro país, ¿ok? Porque siento aquí que hay viajes, que hay cosas como incluso el mar, o sea, distancias largas. Puede que algunos también estén conectando con alguien del trabajo. Trabajen con esta persona. Y siento que puede que estén cumpliendo metas y sueños. Que esta semana, por ejemplo, vean cumplido un sueño, una meta importante con su pareja. Y esto es obra tuya. Tú lo creaste, tú lo deseaste, tú lo gestaste en tu mente, escorpión, y lo manifestaste, ¿ok? Si estás en pareja o estás soltero, ve adaptando esta lectura a ti, ¿ok? Lo que sí te digo es que todo el esfuerzo que has puesto para lograr esa meta, ese sueño, está dando sus frutos. El mago me indica que tienes ahora todas las herramientas para lograrlo. Es un sí a todo. Se vienen cosas buenas para ti. Y puede ser que lo hayas pasado muy mal en el pasado, escorpión. Puede ser que ahora lo estés pasando mal. Pero te digo, eso va a quedar atrás. Y vas a comenzar a sentir la felicidad. Vas a estar celebrando. Vas a estar disfrutando. Vas a estar sintiendo que alcanzaste una meta importante. Así que, wow, escorpión, tremenda lectura que te salió. Pero salen bastantes buenas cartas. Como la energía de Libra. A Libra le salió una lectura también muy, muy romántica. Puede que algunos de ustedes conecten con Libra. No tiene que ser, pero yo lo digo, ¿ok? Lo menciono. ¿Qué más siento aquí? Siento que va a haber como un reencuentro también con personitas que no veías hace tiempo. Veo aquí mucha celebración, mucha ilusión, muchas ganas de concretar cosas. Y como que vas a sentir que estás completa o completo con todo lo que necesitas. Con todo lo que estabas esperando que llegara a tu vida, ¿ok? Siento energía muy, de verdad, muy bonita para ti, escorpión. Vamos a darte un numerito. Bueno, varios numeritos con estos dados para esta semana. Ya sabes, escorpión, que puede representar una fecha importante, un mes, la edad de alguien, una dirección incluso. Y también pueden ser simplemente números de ángel que te están dando un mensaje extra, ¿ok? Escorpión, por favor. ¿Qué veo aquí? Bueno, primero que todo, aquí tienes el 3, otra vez. Y tienes 3, 3, 3. O sea, lo primero que tienes que buscar, ya te dije, es el 3, 3, 3. Número de ángel 3, 3, 3. ¿Qué significa? Google te va a decir. Tienes el 3 acá otra vez repetido. Aquí tienes un 3, 4, 2. Aquí vuelvo a ver otro 3. No, definitivamente el 3, 3, 3 quiere salir por todos lados. Y además tengo el 17 y el 10, como en estas caras más anteriores. Vemos el 6 aquí, el 8, el 50 y el 11, ¿ok? Te vuelve a salir el 6 por acá. Esos son los números para ti, ¿ok? Espero que hayas conectado con esta lectura. Y antes de irme y despedirme, que no se me olvide, te voy a canalizar un color para esta semana, ¿ok? Estoy canalizando los colores esta semana. A veces canalizo números, a veces colores. Me gusta hacer las lecturas bastante dinámicas. Vamos a ver, y para escorpión, por favor. Estoy conectado. Escorpión, esta semana. Estoy viendo el color plateado. Color plata, silver. Estoy viendo también el blanco, ¿ok? Color blanco, color plateado. Como la luna plateada, la luna. Me mostraré la luna, no sé por qué. Y el color blanco y plateado. Escorpión tiene dos colores. También había otro signo que le habían salido dos colores. Pero normalmente doy uno. Tú puedes elegir escorpión o puedes usar los dos. O puedes meditar con el color blanco. O con el plateado. O usar objetos de plata, ¿ok? Puede ser una buena práctica para esta semana. Eso es todo ahora, ¿sí? Te mando un abrazo, un besote. Que tengas excelente semana. Todo mi amor para ti, escorpión, en esta semana del amor. Y nos vemos pronto en un próximo videíto. Bye, bye. Hola, Sagitario. Bienvenido, bienvenida a tu lectura para esta semana del amor. Sagitario. Vamos a ver qué tenemos para ti. Sagitario, sol, luna, ascendente. Vamos a ver, por favor. ¿Qué se viene en el amor para mi Sagitario? Amor, para mi Sagitario, sol, luna, ascendente. ¿Qué se viene esta semanita del 14 de febrero? Por favor, Sagitario. ¿Qué se viene para Sagitario en el amor? Esta, ok. Mira qué linda carta. Me gusta mucho ese árbol. Pero no sé lo que dice, así que no te preocupes. Aparecen hartos símbolos aquí. Muy, muy bonita carta. Manifesting miracles. Sagitario, maravilloso. Estás manifestando milagros. Te dice que tu sueño está muy pronto a convertirse en realidad. Que confíes en tu corazón y continúes siguiendo su guía. Escucha tu corazón, Sagitario. Deja que tu corazón te guíe a tomar las decisiones. A elegir los caminos. A guiarte hacia adelante. Para que puedas avanzar hacia lo que realmente te mereces vivir. Realmente sueñas con tener, con manifestar. ¿Sí? Siento que vas a estar sintiendo esta semana probablemente. Que hay algo que se está dando mucho más fácil que antes. Algo que se está moviendo. Puede ser que una persona se esté acercando a ti. Y te esté manifestando su amor. Que se esté dando la relación que tú deseabas con tu crutch, por ejemplo. O que tu relación de pareja esté entrando a un siguiente nivel. Donde las cosas están mejor que nunca. ¿Ok? Siento que vas a estar manifestando algo increíble para ti. Y mira, justo está aquí Sagitario. Vamos a ver cómo se nos viene con tu tarot. Para esta semana del amor. ¿Qué se viene en el amor para Sagitario? Por favor, Sol, Luna, Ascendente. Sagitario, por favor. ¿Qué se viene en el amor para esta semana del 14 de febrero? Si tú llegas a este momento, a esta lectura, digamos. En otro momento que no sea 14 de febrero, ni febrero, ni nada. No importa, cariño. Porque el momento va a ser perfecto para ti. Tú llegas a escuchar esta lectura cuando necesitas oír el mensaje. ¿Ok? Veamos, por favor, Sagitario. Está el 5 de bastos. Está el 5 de espadas. ¡Wow! 5, 5. Ya está fuerte el 5 en tu lectura. El 3 de bastos. ¡Wow! Ya veo. Te veo saliendo como de un conflicto del pasado. Siento que puedes haber tenido una traición fuerte de parte de una persona muy querida. Y también puede ser que no haya sido una traición fuerte, pero haya sido algo desagradable que te tocó vivir en una relación. Y como que tú dijiste, no, esto ya no va. Y siento que puede ser que hayas arreglado las cosas con esa persona. Que tú no pensaste que eso iba a ser posible y se está dando y por eso he estado de manifestar milagros. O puede ser que hayas encontrado algo mejor en tu vida y estás diciendo es que es imposible que esta persona exista. O sea, me la imaginé y la soñé tantas veces. A él, a ella. Y yo no pensé que iba a llegar a mi vida. Y está llegando, Sagi. Y puede ser que aún no lo encuentres. Puede ser que todavía no lo conozcas, pero que venga en camino esa persona. ¿Qué más tenemos para Sagitario, por favor? Knight of Cups. Tenemos el Caballero de Copas. Puede que esté lidiando con energía de agua. Me refiero a Cáncer, Escorpión y Pisces. Está el 9 de Bastos. Siento que aquí hay corazones cansados y la muerte. Definitivamente aquí vas a estar manifestando milagros, como te dijeron, porque estás decidiéndote a hacer un cambio importante debido a una situación que te agotó. Puede ser que te hayas cansado de mentiras de alguna persona, de engaños, de dudas, etc. Y te hayas decidido a ampliarte, a decir, a ver, hacia dónde puedo ir, como proyectándote hacia otras, hacia otro norte, por así decirlo. Siento que muchos de ustedes tenían conflictos y tenían como una persona que se aprovechaba de ustedes, que les exprimía la energía, les sacaba como el amor y luego se iba, desaparecía. Siento que aquí hay unas personas que hacían ghosting, que es esto de cuando de repente desaparece, te dejan de hablar, te dejan de escribir, no te contestan. Tú quedas como, ¿qué pasó? O sea, estoy conociendo a alguien, estamos hablando, salimos un mes, de pronto no me habla más. ¿Qué? Ese es el ghosting. Siento que algunos de ustedes pasaron por eso y están como saliendo hacia adelante y diciendo que yo voy a buscar algo más. Y de verdad, milagros, esa persona que tú crees que es imposible, que es de cuentos de hadas, que solamente se ve en Disney, no cariño, esa persona sí existe. Y probablemente vas a estar haciendo contacto con él o con ella porque veo aquí que estás manifestando algo que para ti era un imposible. ¿A raíz de qué? A raíz de cansarte, de pasarlo mal en el amor y querer cambiar. Eso lo vas a transformar, Sagitario, con una poderosa energía. Así como tu caballero aquí, vas a lanzar la flecha y vas a darle a lo que realmente quieres. Tal como Cupido, eres Cupido esta semana, Sagitario. Vas a lanzar tu flecha hacia lo que tú buscas y esa flechita va a encontrar tu meta y va a llegar esa persona a ti. Y puede que en muchos casos ya haya llegado, ¿ok? Por eso están viendo esta lectura y están conectando con esta energía. Porque muchos de ustedes ya encontraron a esa persona en sus vidas y es su mérito. Ustedes hicieron el cambio, ustedes decidieron avanzar, decidieron concretar esa energía. Aquí hay fuerte energía de escorpión, ¿ok? No sé si alguno de ustedes tiene ese signo en su carta o están lidiando con el escorpión. Pero aquí yo te decía cáncer, escorpio, piscis y aquí con la muerte confirmo en escorpión, ¿ok? Aunque los signos son referenciales, no tienen que ser. Voy a canalizar un color para esta semana, para Sagitario. Por favor, pido que me muestren un color para Sagitario para esta semana. Semana del 14 de febrero. Un color para Sagitario. Estoy viendo un color como esmeralda. No, turquesa. Es como verde, pero verde azulado. Es un turquesa. Turquesa o calipso, ¿ok? Color, calipso, turquesa. Ese como verde agua, pero más oscuro. ¿Ok? Ese es el color que estoy viendo para ti esta semana. Calipso, turquesa, para tu ropa, para algún accesorio, para meditar. Esa es la energía que estoy viendo en colores, ¿ok? Para Sagitario. Números para esta semana, por favor, para Sagitario. Bueno, el 55, porque aquí tienes estos 5 seguidos. Acá te vuelve a salir un 5 en todo su esplendor. Así que hay algo con el número 5 y el 555. ¿Ok, Saji? Busca el 555 también. Tienes el 7, el 8, el 1, el 0 por aquí, el 30. Me dicen 300, ¿ok? El 3, 1, 2. Me dijeron, wow, me dijeron que algunos de ustedes iban a estar viendo la película 300 con su pareja. O películas así como antiguas, como de guerra, de romanos, de... Bueno, ellos son espartanos. Pero así, como de ese tipo de películas. Mira, esta imagen. No sé por qué me mostraron eso. Si te hace sentido, coméntamelo, por favor, porque me hace gracia, de verdad. Bueno, Saji, esa es tu lectura para esta semana. Te mando todo mi amor, muchísima energía positiva, que tengas una excelente semana y nos vemos pronto en un próximo video. Hola, Capricornio. Bienvenido, bienvenida a tu lectura para esta semana del 14 de febrero. Capricornio, Sol, Luna, Ascendente. ¿Qué tenemos para ti esta semana, Capri, en el amor? Vamos a ver qué tenemos en el amor para Capri. Esta es la lectura que ganó cuando les puse la encuesta en la comunidad de aquí de YouTube. Por un 71%, ¿ok? Capricornio, ¿qué se viene en el amor para esta semana? Por favor. ¿Qué tenemos para mis Capricornios en el amor? Por favor. Capricornio, ¿qué tenemos? Sol, Luna, Ascendente. Ok. Siento que vi la carta, pero seguí barajando. Si vuelve a salir es que esa es Capricornio, por favor. Wow, no quieren, no las puedo barajar bien. Qué heavy. Se está bloqueando la energía, ¿no? Vamos a ver, Capricornio, por favor. Sol, Luna, Ascendente. Se dio vuelta. Esa. Sabe una pareja mirándose. De verdad, no sé qué pasó con tu energía, Capri, que se volvieron locas las cartas. Estaban súper bien con todos los signos anteriormente. Estaba como un poco arrebatado esta semana. Mira esta pareja mirándose ahí, Capri, maravillosamente, como enamorados. Y dice, wow. Wow, wow. Soulmate. El alma gemela. ¿Sí? Y te dice que tu alma gemela está ya contigo en espíritu. Cree. Wow, cree esto y ellos se van a manifestar de forma física. O sea, tu alma gemela, Capri, ya está contigo. Ya te siente, ya te percibe, ya te espera, ya te manda mensajitos. Esa es la gata, lo que escucharon ahí. Suele pasar que hay personas que están en conexión con su llama gemela o con su alma gemela. Y sienten a esta persona que le manda canciones, mensajes, imágenes. Es fuerte esa conexión, muy fuerte. Y te dicen que si tú crees esto, esto se va a manifestar físicamente. O sea, esta persona va a llegar a tu vida y se va a manifestar. Muchos de ustedes siento que ya encontraron a su alma gemela. Ya están con esa persona actualmente. Y por eso es que esta carta salió para ti, Capricornio. Puede que tú ya hayas encontrado a esa personita. Que ella o él sea ya tu pareja. Y me dicen ex, también algunos que tienen esta conexión. Y van y vuelven. Pero siento que esto no ha terminado para algunos de ustedes que se están preguntando por esa persona. Déjenme ver qué les sale con el tarot también para guiar un poquito más esta lectura. Capricornio, que se viene en el amor, por favor, esta semana. Soulmate. Me encanta. Qué bonita energía. Pero está como bloqueado. Mira, me está costando barajar contigo, Capri. No sé por qué. El 7 de oros. ¡Oh! Tiene un Yorkshire. Tiene un Yorkshire. Estamos estrenando este mazo hoy. Y lo estoy disfrutando mucho porque es la primera vez que... Trabajo con él. Por favor, Capricornio. Me estás bloqueando las cartas, Capricornio. Tú estás un poco bloqueado con ciertas cosas, quizás. Respecto al amor. La reina de copas. Puede que estés lidiando con una energía, una persona. No tiene que ser una mujer, pero siento aquí energía femenina. De cáncer, escorpión y piscis. ¿Ok? El 8, que es la fuerza. Aquí hay un Leo también. Tenemos el loco. Dos más, por favor. Por eso te digo. Algunos están bloqueados porque han terminado una relación con su alma gemela y necesitan a esa persona. La extrañan, la piensan. Vienen tantas canciones. El as de espadas. Estoy viendo... Y digo, estoy viendo a Laura Pausini. Me pusieron a Laura Pausini aquí enfrente. La canción Amores Extraños. No sé si a algunos de ustedes les hace sentido. ¿Por qué me llega esta información? 5 de copas. Mira, te veo sufriendo, Capri. A ver, ¿qué pasó aquí? Hay cambios. Hay cambios importantes. Te dicen que tienes que ser fuerte porque... A ver, esto no va para todos. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, yo soy Capricornio y esto no me hace sentido. Pero para muchos de ustedes puede que esto haga sentido. Así que lo voy a explicar poco a poco. Siento que... Algunos han terminado una relación y están extrañando mucho a esta persona. Y sienten que es su alma gemela. Que esta persona es su complemento perfecto. Llama gemela. ¿Ok? Y siento que están como en este momento siendo fuertes. Porque hay una conexión de amor muy grande con él o con ella. Han echado raíces juntos. Han conectado. Siento que algunos puede que hayan vivido juntos. Que se hayan casado y estén distanciados en este momento. O puede ser que también hayan tenido una conexión de muy jóvenes. Se hayan separado por algunos años y no dejan de pensar en él o en ella. ¿Ok? Siento aquí el loco como una energía de inestabilidad. Que me hace como... Dudar y no seguir avanzando. Pero al mismo tiempo me duele estar sin esta persona. No sé por qué me dijeron amores extraños de Laura Pausini. Así que si te hace sentido puedes buscar esa canción. Y escucha la letra porque puede que te haga sentido. O tú ya estás escuchando esta canción y te acuerdas de esta persona. Y por algo la estoy sintiendo yo ahora. Siento acá que hay cambios que debes hacer. Y no lamentarte por lo perdido. Sino empoderarte como te dice la fuerza acá. A ver qué quieres tú. ¿A dónde quieres llegar con esta persona? Sientes que es tu alma gemela. Entonces ve por él. Ve por ella. ¿Ok? Si no te hace sentido esto Capri. Si no eres de los Capri que están en esta situación. Yo te digo que esta semana siento que vas a estar teniendo como un cambio en tu mentalidad. Porque puede ser que este pasado en el que lo pasaste mal. haya llegado una persona que tú sientes que es tu alma gemela. Y vino a borrar todo ese pasado. Y vino a llevarse toda la inestabilidad. Toda la inseguridad. Y te hizo cambiar tu perspectiva del amor Capricornio. Y empezaste a sentirte seguro. Segura de esa relación. Siento que esa persona puede ser un Leo. Un cáncer. Un escorpio. Un piscis. No tiene que ser. Pero siento que puede ser uno de esos signos. ¿Ok? Y también te dicen que esto se está fortaleciendo. Esta semana puede que tu relación se fortalezca. Así que si tú estás en pareja. Estás con esa persona. Siento que se va a estar fortaleciendo. Y que vas a tener una conexión muy fuerte. Tú vas a estar pensando incluso en todo lo que te pasó antes. En todas las relaciones fallidas que puedes haber tenido. Las decepciones amorosas. Y eso va a ir quedando atrás. Porque se va llenando. Se va inundando de amor. ¿Ok? Mira que linda lectura Capricornio. Vamos a ver. Estoy canalizando colores esta semanita para ustedes. Así que pido un color para Capricornio esta semana. Por favor. Un color para Capricornio esta semana. Me muestran color como bronce. Y rosado. Dos colores también. Creo que este es el tercer signo que le salen dos colores. O cuarto signo ya. Pero te sale el color bronce. Que es como anaranjado. Un metal anaranjado. Color bronce. Y te sale el rosado. ¿Ok? Rosado para Capricornio. Qué raros los colores que me llegaron para ti. Pero bueno. Si te hace sentido. Color cobre también. Aquí es como el bronce. Color cobre. Color bronce. Y rosado. Vamos a ver. Puedes vestirte con esos colores. Usar alguna joya de ese color. Algún objeto. Accesorio. Etcétera. Numeritos para Capri. Y tenemos el 9. Tenemos otra vez. Aquí veo el 9. Pero también puede ser el 60. Porque no está marcado. El 19. Hay una fuerte conexión con el 9. Tienes el 5. El 2. El 6. El 60. El 6. ¿Ok? Y tienes el 4. El 3. El 2. ¿Ok Capri? Esos son tus números para esta semana. Ve si te hace sentido. Como alguna fecha. Como una edad. O como un número de ángel. Y busca el significado. ¿Ok? Un abrazo. Besotes. Bendiciones. Todo mi amor para ti esta semana. Que tengas una excelente jornada. Y nos vemos en un próximo videito. Bye. Hola Acuario. Bienvenido. Bienvenida. A tu lectura para esta semanita. Del 14 de febrero. Mi querido. Querida. Acuariano. Vamos a ver. ¿Qué tenemos para ti? Y por cierto. Feliz cumpleaños. Porque todavía hay acuarios de cumpleaños. Así que. Muy feliz cumpleaños. A mis acuarios que aún están. Por estos días. Ya se va a venir. La época de Pisces. Pero todavía falta un poquito. Así que. Feliz cumpleaños. Acuario. Vamos a ver. ¿Qué tenemos para ti esta semana? Por favor. En el amor. Ganó. Por votación de ustedes. Así que vamos a ver. ¿Qué se viene en el amor? Para mis acuarios. En sol, luna, ascendente. Esta semana. Ok. ¿Cuál de estas dos cartas? Vamos a ver. ¿Cuál de estas dos cartas es para Acuario esta semana? Esta. Wow. Increíble. Esta carta le acaba de salir. Ah, no. Le acaba de salir a un signo. Salió hace un ratito. Pero me llamó mucho la atención. Mira. Balance. El equilibrio. Te dice que el amor no siempre se trata de estar como de acuerdo con tu pareja. Ok. Que no siempre vamos a estar de acuerdo hoy. Porque sí. Una gran relación. Es una en la que los dos se pueden apoyar. Y también como desafiarse. Ok. Sí. En apoyos y desafíos. O sea. En las buenas y en las malas. Yo siento que puede que esta semana te estés enfrentando a alguna discusión. Alguna diferencia de opinión. Pero siento que esto va a ayudarte a fortalecer tu relación, Acuario. Ok. Si no estás en pareja. De todas maneras. Siento que tienes que ir como buscando un equilibrio dentro de lo que es el tema amoroso. Puede ser que tengas alguna diferencia de opinión con tu pareja. Por algo simple y pequeño. Como que vamos a pedir hoy día para comer. O que voy a cocinar hoy. O no sé. O puede que estés teniendo una diferencia de opinión un poquito más grande. Como por ejemplo. Ey. Yo ya quiero formar familia. Quiero tener hijos. Y tu pareja no. O al revés. Entonces puede ser algo más difícil. Pero lo que sea que tenga que ver con desafíos. Con diferencias de opinión. Va a ir fortaleciendo tu relación. La va ayudando a crecer, a madurar. Ok. Acuario. Acuario. Vemos que tenemos para ti aquí. Por favor. Con el tarot. ¿Qué se viene en el amor para Acuario esta semanita? Por favor. Pensé que era la carta que había salido antes. A uno o dos signos antes. Y dije. Wow. De nuevo. Pero no. Me había equivocado. Vamos a ver. Acuario. Sol, luna, acerente. ¿Qué se viene en el amor para esta semanita? El 14 de febrero. O cuando sea que tú llegues aquí. Porque a veces me llegan a la lectura. Para un año después. O tres meses después. Da lo mismo. Y el momento que tú llegues a esta lectura. Es el momento perfecto para ti. No te preocupes de que no sea justo la semana para la que la grabé. Ok. Porque el tiempo no es lineal. Así que puede que para ti sea el tiempo perfecto en otra fecha. Veamos. Acuario. Sol, luna, acerente. Por favor. ¿Qué se viene para esta semana en el amor? ¿Tienes el haz de oros? Qué lindo haz de oros. Mira, por favor. Todos los animalitos. Bonita carta. Tienes el paje de oros. Y otra vez animalitos. Energía aquí de tierra. Tauro, virgo, capricornio. Puede ser que tu pareja sea de esos signos. O signo de fuego aquí con el paje de bastos. Un Aries, leo, sagitario. Puede ser que tú también tengas en tu energía, en tu carta natal, astral. Tengas un signo de fuego o un signo de tierra fuerte. Ya digo fuerte, por ejemplo, en el ascendente, en la luna o en el sol. Si es que tu acuario es tu signo lunar o ascendente. Ok. Veamos qué más tenemos para acuario esta semana. Por favor. El rey de oros. Definitivamente que hay mucha energía de tierra. Tauro, virgo, capricornio. De seguro te hace sentido de alguna forma. Y aquí tenemos el caballero de espadas. Esta puede ser más tu energía, acuario. Porque es energía de aire. Pero también puede que estés lidiando con otro acuario. O con un géminis o libra. Ok. Y por último tenemos el paje de espadas. Aquí otra vez energía de aire. A ver. Yo siento aquí que necesitas comunicarte con las personas. De una forma un poquito más. Por eso la carta del balance, el equilibrio. O sea, si tenemos diferencias con la pareja. Tenemos que ser, ojalá, lo más directos. Pero también lo más respetuosos y cariñosos posible. No tratar de imponernos y aplastar al otro con mi opinión y mis argumentos. Sino que ir dándole también cabida a esta persona para que se exprese. Y para que ponga su punto de vista en la mesa. Y yo poder escucharlo, escucharla, observar qué opina esta persona. Yo siento que aquí hay personas con relaciones muy estables. Porque me salen tres cartas de tierra. Ok. Si estás soltero o soltera. Siento que puede ser que estés buscando una relación estable. Y por eso me aparecen estas energías tan fuertes. Pero sí siento que hay personas aquí de carácter muy fuerte que se pueden estar enfrentando. Lo que sí siento es que la relación va a prevalecer y se va a fortalecer. Tal como te lo dije acá. Porque no es que peleamos, discutimos y adiós, no te veo más. Sino que vamos como uniendo ideas. Por eso te aconsejan ser cuidadosa o cuidadoso a la hora de expresarte. Para que no vayas a insultar, ofender o dañar demasiado a tu pareja. Ok. Siento también que aquí va a haber un mensaje que te va a estar llegando. Y aquí puede ser que seas soltero o estés en pareja. Y te va a estar llegando un mensaje especial esta semana. Un aviso. Puede ser una historia que veas en Instagram, por ejemplo. Una foto. O que alguien te escriba directamente a tu WhatsApp, a tu correo o algo así. Y vas a estar recibiendo un mensaje de una persona. Que siento que va a traer como esta sensación de estabilidad. Puede ser que alguien te diga, oye salgamos. O que alguien te escriba, oye quiero verte. O cualquier cosa así. O que veas algo que para ti sea una señal. Entonces yo te digo, no sé, no tengo claridad que es lo que te va a llegar acuario. Pero está atento, atenta a una señal. Y esto tiene que ver con el amor. Tiene que ver con tu idea del amor. Por ejemplo, que te escriba una persona que estabas esperando tiempo porque te escribiera, porque te respondiera. O alguien con quien querías comunicarte. O tu pareja que te mande un mensajito. Que te mande algo que tenga que ver con esto de esta reconciliación de ideas. Donde ponemos cada uno su opinión. Y llegamos a un punto medio, a un consenso. Ok, siento que con eso tiene que ver el mensaje que te va a llegar. Si estás soltero o soltera, tiene más que ver con alguien que se quiere comunicar contigo. Pero, como te digo, ve adaptando esta lectura a tu propia experiencia. Ok, pero sí que se ve que cualquier diferencia, cualquier cosa que tú tomes con calma. Que pongas en una balanza, que pongas en equilibrio esta situación, se va a dar bien para ti. No me había fijado que detrás de tu caballero está tu símbolo ahí justo. Acuario, ahí aparece. Ok, acuario. Vamos a sacar numeritos para ti. Para esta semana. Ya sabes que pueden ser números de ángel, fechas o algo que tenga que ver con la edad de una persona, una dirección o algo importante. Veo dos veces el ocho, tres veces el ocho. Wow. Busca en Google número de ángel 888. Estoy viendo el ocho acá. Está con el cinco ahí también, pero veo el ocho. 888. Ok. Tienes el ocho entonces tres veces. 888. Búscalo en Google como número de ángel, porque de seguro que hay un mensaje más para ti. Tienes también el cinco. Tienes el tres. Aquí tienes otra vez el tres. Y el setenta. Ok. Puede ser que sea bueno que busques el tres, tres, tres. Aquí tienes el tres de nuevo, el uno y el cuatro. Entonces, tres, tres y ocho, ocho, ocho. Color para acuario, por favor. Estoy canalizando los colores esta semana. Un color para acuario, por favor. Estoy viendo el rojo. Color rojo para esta semana. Perfecto. Rojo. No llega más colores. Así que acuario esta semana para ti el rojo. Puedes vestirte de rojo, usar una prenda, un accesorio en rojo, meditar en color rojo, lo que tú quieras. Para que te ayude en esta energía semanal. Ok. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya hecho sentido, que te haya aportado un poquitito. Te mando un abrazo de cumpleaños. Un besote enorme. Todo mi amor para ti. Que tengas una feliz semana. Y nos vemos pronto en un próximo video. Bye. Hola, Pisces. Bienvenido, bienvenida a tu lectura semanal para esta semana del 14 de febrero. Semana del amor. Vamos a dejar aquí a Pisces. Y vamos a ver qué tenemos con el oráculo para ti. Primera cartita para Pisces. ¿Qué tenemos para esta semana del 14 de febrero? ¿Ok? O cuando tú llegues a ver este mensaje. Mira que el tiempo no es exacto. ¿Ok? Pisces. ¡Wow! Se da vuelta esta carta. Recuerda ver tu signo de sol, luna y ascendente para tener un mensaje más completo. Mira, veo una chica aquí como dormida, descansando. Con la luz de la luna arriba. Y te habla de rendirte. Ok. Dice que hay momentos en que tenemos que, debemos, como rendir lo viejo o soltar lo viejo en el fondo. Antes de que algo nuevo pueda entrar a nuestras vidas. ¿Ya? Let go on overworld. Te deja ir, suelta y todo va a funcionar. Todo se va a empezar a mover. A ver. Puede ser que algunos de ustedes estén como resistiéndose a la pérdida de una persona. Al término de una relación. Puede que algunos de ustedes estén ahí como luchando por conquistar a alguien que no los toma en cuenta. Que no se ha fijado en ustedes y que no hay caso. Y están pasándolo mal. O que estuvieron en una relación y esto no funcionó y no funciona. Y lo han intentado muchas veces. Y ahora ya te dicen como, pisis, basta. A veces simplemente necesitamos soltar porque de esa manera nos liberamos y podemos dar la bienvenida a cosas nuevas, a nuevas personas, a nuevas bendiciones que vengan a nuestras vidas. Si no soltamos, estamos resistiendo, reteniendo la energía, bloqueando, ¿ok? Muchos de ustedes, no todos, puede que hay aquí pisis muy felices en pareja, feliz de la vida, pero no todos. Y puede que muchos estén con esta situación, que estén como bloqueándose al nuevo amor porque nos sueltan un pasado que les duele soltar, ¿ok? Quiero ver qué tenemos con tarot para ti, pisis. Por favor, ¿qué tenemos para pisis esta semana? Ya semana del 14 de febrero, semana del amor para esta lectura. Por favor, ¿qué tenemos para pisis? Por favor. Haz de bastos, fíjate, está la carta de las de bastos que me habla de un nuevo inicio, una nueva relación, pero también está el ermitaño. Entonces siento que aquí hay una conexión fuerte contigo misma que debes hacer o contigo mismo antes de conectar con otra persona. Como que te encuentras un poco desconectado de ti. El 7 de copas. Mira, yo siento que aquí los pisis que están como sufriendo porque perdieron a una persona, terminaron una relación, es momento de preguntarte qué es lo que realmente deseas de una pareja. ¿Por qué se terminó esa relación? Porque si hubiera estado todo bien y todo happy, no hubiera terminado. Por algo esto termina, por algo esto cambia, por algo esto se va de tu vida. O sea, necesitas ser consciente de esto, de por qué, ¿ok? Y en esa soledad, en esa conexión con tu interior, darte una nueva oportunidad. Voy a empezar de nuevo. Y voy a soñar en grande para que la persona que llegue a mi vida, la persona que yo conecte próximamente, sea la mejor opción. La persona perfecta para mí, ¿sí? Pero para eso debo soltar el pasado. Déjame ver qué más tenemos para ti, pisis. Siento que algunos de ustedes van a estar como conectando mucho más consigo mismos que con un otro. Mira, tienes que poner en una balanza las cosas importantes. Si tú sientes que una relación ya no da para más, tienes que ver qué tenías que guardar de esta persona. Qué aprendí aquí, qué debía vivir y luego soltar. Fíjate aquí, te voy a mostrar esas dos cartas. Una más, perfecto. Mira, aquí te dicen, aquí hay una mano dando, soltando. Aquí hay otra que está como, una persona que está como aferrada con un tesoro en su mano, no lo quiere soltar. Ahora, entonces siento aquí que es momento de empezar a dejar ir, atesorar lo que sirve y lo que no, liberarlo. Porque sí tienes que ir en busca de alguien que te aprecie. Te hago así porque si tú ves de arriba abajo, el 7 de copas me habla de sueños, de metas. Y el 3 de oros de trabajo en equipo y de valoración. Entonces, si no me valoran, esa persona no es lo que yo quiero para mí. Si una persona no me valoró y la relación no funciona, entonces debo aspirar a algo mejor. Alguien que sí me valore, alguien que sí se ilusione conmigo, que yo sea como su pareja ideal también. Esa persona existe para ti, Pisces, ¿ok? Pisces solteros. Esta lectura salió mucho para solteros. Ahora, si estás en pareja, Pisces, siento que tienes que trabajar mucho en ti misma o en ti mismo para darte como una nueva oportunidad, como para que la relación se renueve. Tienes que volverte a ilusionar y volver a conectar. Pero esto también es trabajo en equipo. Me dicen, entre tú más das, más recibes. Entre más entregas, más das como la pauta para que tu pareja te entregue y te dé más de lo que está dando, de lo que está entregando y conecte mucho más contigo. Aquí hay un trabajo en equipo, aquí hay una conexión fuerte entre ustedes dos y siento que tiene que ver mucho con trabajarte a ti mismo y con tener seguridad y confianza en ti mismo o en ti mismo esta semana, ¿ok, Pisces? Y no te creas que las ilusiones son algo inalcanzable, porque no lo son, ¿ok? No sé en qué momento se apagó la velita, pero ya la pobreza agotó. No me di cuenta, creo que recién se apagó, pero bueno. Yo siento que aquí tienes que empoderarte, no dejar que nada apague tu luz, ¿ok? No dejar que nada te apague y tú vibrar con una energía positiva, tú vibrar con esa sensación de seguridad, de empoderarte, de amarte, de quererte y transmitir eso en tu relación para que la llama se avive, para que no se apague, para que no se agobie tu pareja, etc. ¿Ok? Y tú te sientas cómodo, cómoda en tu piel, en tu relación y puedas ser tú misma, ¿ok? Eso es lo que siento, Pisces, para ti. Vamos a ver qué tenemos con los números, por favor, para que tú busques números de ángel o puede ser una fecha importante, una edad de alguien, algo importante que puedas estar recibiendo con los dados. Tenemos el 20, tenemos el 8, el 9, el 6, el 3, el 5, se me volteó ahí, y el 3, 4, 1. ¿Ok, Pisces? Todos esos números, no sé si alguno te haga sentido o directamente ya los puedes buscar todos, ahí se vio recién, en Google como número de ángel, ¿ya? Vuelve el video atrás y vuelve a escuchar los numeritos, porque algunos se me voltearon, pero vi el 6, el 9, el 20 y algunos más. Un color para ti, voy a canalizar, voy a pedir un mensajito, por favor. Por favor, muéstrame un color para Pisces. Color para esta semana. Estoy viendo el blanco, ¿ok? El blanco y el blanco, no hay más, color blanco para Pisces esta semana. Creo que a escorpión también le había salido el color blanco. Y fíjate, mira, tu caballero tiene una rosa blanca en sus manos, así que conecta con el color blanco esta semana, Pisces, puedes meditar con el color blanco, vestirte con algo blanco, usar algún accesorio color blanco. Aunque dicen que el color blanco no es un color, pero yo no lo tomo en cuenta, blanco para ti esta semana, para ayudarte quizá a aclarar tu mente, a soltar lo que debas soltar y abrirte nuevos caminos, Pisces, ¿ok? Te mando un abrazo enorme, un besote gigante, que tengas una excelente semana, todo mi amor para ti en este Día del Amor. Y espero verte pronto, aquí mismo, en un próximo videíto. Bye, bye. Eso ha sido todo por hoy, Javivis. Espero que hayan disfrutado de esta lectura especial de amor, signo por signo, para la semana de este 14 de febrero. Que hayan tenido un hermoso día hoy, que tengan un hermoso día hoy, no sé a qué hora van a ver esto, una hermosa semana. Que hayan disfrutado un hermoso fin de semana, si celebraron, si lo pasaron bien, si se quedaron descansando, lo que sea. Gracias por estar acá. Estoy atenta siempre a sus comentarios, así que espero sus comentarios. Suscríbanse, si es que aún no lo han hecho, para que no se pierda mi nuevo contenido. Y muchas gracias a todos los suscriptores y suscriptoras que están aquí constantemente apoyándome. Mis queridos y queridas Javivis, ¿ok? Me preguntan todo el tiempo qué es Javivis. Yo les dejo en la cajita de descripción siempre, hola Javivis. Así se escribe. Y si lo buscan, la traducción exacta es mi amor, mi cariño, mi querido. Es mi amor, ¿ya? Son mis amores. Por eso les llamo así. También están ahí abajito en la cajita de descripción todas mis redes sociales. Mi correo para consultas, para lecturas, para terapias, etcétera, que vamos a retomar en marzo. Y también tienen mis redes sociales para que me sigan en Instagram y en TikTok, porque ahí también les subo otras cositas, ¿ok? De hecho, siempre los lunes les subo también una lectura por ahí cortita, con tres opciones para los que quieran ir a ver ese interactivo mini interactivo que tienen en TikTok y en Instagram. Así que los y las invito a darse una vueltecita por allá. Bendiciones, abrazos gigantes, muah, 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 muah. Disfruten este día, esta semana. Y nos vemos ahora sí en un próximo video. Chao, chao.